Con los colores de mis acuarelas voy a pintar un barquito para pedirle a las olas del mar que me lleven a Bahía de Bluefields Soy bluefield leño y un poco de isleño tengo también Pues he vivido en Cornellan los callos, misquitos y ramaquín Y aunque nací encima lila me crié en punta fría a orillas del mar En Bahía de Bluefields, ay, 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 Bahía de Bluefields En un barco velero mi amor marinero se irá al vaivén Hasta el puerto encantado donde he anclado mis ansias de amar y vivir Bahía de Bluefields, oh, 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 Bahía de Bluefields El ritmo de tu gente hace que yo te sienta más encantador Bahía de Bluefields, ay, 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 Bahía de Bluefields Puerto de tantos recuerdos que con este canto quiero saludar En Bahía de Bluefields, ay, 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 Lanza sus redes al viento y pesca la luna comiendo rondón En Bahía de Bluefields, ay, 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 hasta Bahía de Bluefields Bahía de Bluefields, bahía de Bluefields En un barco velero mi amor marinero se irá al vaivén Hasta el puerto encantado donde he anclado mis ansias de amar y vivir Bahía de Bluefields, oh, 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 Bahía de Bluefields El ritmo de tu gente hace que yo te sienta más encantador Bahía de Bluefields, ay, 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 Bahía de Bluefields Puerto de tantos recuerdos que con este canto quiero saludar En Bahía de Bluefields, ay, 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 en Bahía de Bluefields, ay, 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 Hasta Bahía de Bluefields, ay, 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 en Bahía de Bluefields, ay, 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 Hasta Bahía de Bluefields En Bahía de Bluefields